Amarillo, ingresa al salón que está debajo de ti. Tu misión es activar tres o seis cuotas sin interés. Tres o seis cuotas sin interés activadas. ¡Extráiganlo! ¡Excelente! Ya llevamos miles de comercios activados. Con tu tarjeta de crédito BSI. Marzo es misión posible. Paga todo en tres o seis cuotas sin interés y disfruta vivir con beneficios. ¡Esa es mi tarjeta!